Que tenemos excelentes noticias aquí en el registro. Sí, pues es lo que les estaba comentando, que tenemos, ya están implementando aquí en el Estado de Sonora, en todas las oficialías, un programa para que nosotros podamos extender actas de nacimiento de otros estados aquí en la oficialía. Llega mucha gente a preguntarnos, pues nosotros lo que hacemos es proporcionarles el teléfono del Estado. Ellos llaman por teléfono, la piden y depositan. A partir de este mes de enero ya no va a ser así, ya van a poder venir aquí. Y todas aquellas actas de nacimiento que se encuentren en línea, vamos a poder nosotros entregárselas aquí. Esto quedaría más o menos a finales de enero, cuando ya podamos brindar este servicio, ya que el sistema se tiene que poner en todo el Estado de Sonora. Ya lo están declarando en otros estados, como Monterrey. En un principio comentamos o lo anunciamos que iba a ser nada más en siete estados, los siete estados del norte. Pero al parecer esto va más allá. Nuestro nuevo director, el licenciado Raúl González de la Vega, pues se ha dado a la tarea de andar negociando y abriendo puertas para que sea en todo el país donde se pueda extender este servicio, acercándonos nosotros de esta manera, pues más a la ciudadanía. ¿Eso quiere decir que si viene una persona de otro Estado de fuera, puede aquí mismo solicitar su acta de nacimiento, por decir así? A partir de que quede ya instalado el programa en todas las oficialías, ayer vinieron a instalarnos ya aquí en esta oficialía, lo que viene siendo el formato único. Ya tenemos mucho avance, estamos mejorando día a día. Ahorita tenemos un formato y en ese formato se extienden todas aquellas inscripciones que se hacen en las oficialías en el Estado de Sonora. Pero a partir, yo me imagino que los días últimos de enero ya vamos a poder servirle a la ciudadanía, darles las actas de nacimiento de otros estados. Así lo esperamos, así se nos ha prometido y así lo estamos, queremos lograrlo. ¿Algo que se agregar? Nada, que aquí los esperamos. Cualquier duda o aclaración que vengan a las oficialías, a veces preguntan dónde no es y aquí estamos para servirles. Así que he llegado a México porque creo que es hora de ir.